Amigos de Notimex Televisión, los saluda Emanuel Carrillo desde Palenque, Chiapas. Hace unos momentos concluyó la conferencia de prensa del presidente López Obrador, oportunidad que aprovechó para aclarar la cifra de 1.092 muertos que dio a conocer la Secretaría de Salud el día de ayer. El mandatario rechazó que este número esté relacionado con el número de muertes en un día. El mandatario señaló que esto se debió a una actualización de los registros que se tendían infectados durante los meses de marzo y abril, por lo que fustigó que se esté utilizando esta información para criticar la estrategia que emplea su gobierno para combatir la emergencia sanitaria. Por otra parte, se informó que la tormenta tropical Cristóbal ha dejado un muerto en el estado de Chiapas, consecuencia de los fuertes vientos. David León Romero, Coordinador Nacional de Protección Civil, indicó que el Ejército está aplicando el Plan DN-III para asistir a la población afectada por las fuertes lluvias que deja este fenómeno natural. Yo los invito a que sigan en sintonía de Notimex TV. En las imágenes Francisco Estrada, Emanuel Carrillo, enviados especiales a Chiapas.